bienvenido a un pollo es caliente y caliente no caliente muy caliente quiero que vengas aquí amigo porque una persona dale un video a la loca aquella que decía que siempre estaba en un lado si está un poco en un lado el lleva diciendo hace mucho tiempo que quiere grabar un video en este canal que es el de escondite y es que encima vas a salir en la mejor parte porque en los comentarios han puesto una forma de jugar que me parece muchísimo mejor para que sea más competitiva una pareja se va a esconder en este caso somos Iker y yo y hicimos una ruleta para que no sea video un poco naipolo del seto y el otro grupo es Medina Mark y Deni y el otro grupo es Rui Man si hace calado y si hace calado Dare y Dario entonces nos salió a Iker y a mi que nos tenemos que esconder primero mosquitos entonces Iker y yo nos escondemos primero acto seguido cuando llegamos al sitio les llamamos y decimos miren chicos estas son las pistas pim pam y ellos se van pero vuelve no vuelve no se no se y tiene que llegar alguien a encontrarnos el primero que llegue gana acto seguido el que gana se esconde y nosotros también jugamos porque me apetece jugar tengo una duda los equipos que buscan se pueden comunicar entre ellos no obviamente no solo se puede comunicar el que está claro ustedes me pueden llamar yo sé que no que la idea era buscarlos da igual quiénes los encontró vale vale ustedes me pueden llamar cazador y presa exacto me llaman y me dicen pollo necesitamos pistas y le digo unas pistas a ustedes y a los otros las mismas pero no van a estar juntos y va a ser muy guay la zona por donde se juega solo puerto de la cruz obviamente como en todos los juegos no vale repetir no vale repetir anterior y hay gente que no está suscrita me parece fatal y no han puesto la campanita y acaba de salir y peor aún gente que no sigue a esta persona de aquí a esta a mí aquí a Ruyman el corillo y ya está Darío y tal me da igual yo creo que me voy a esconder con Iker ya el equipo de Medina el cámara es Medina en el equipo de Ruyman el cámara es Ruyman hombre creo que va a ser Darío porque yo voy a conducir pero Darío es buena cámara pero con tu móvil tú sabes y nada en un breve instante les llamaré se pueden grabar entre ustedes ya sean felices un abrazo me llevo la cámara yo ahora aquí fuera cámara quiero hablar contigo fuera de cámara pistolones el puerto que suena puerto porque el puerto es enorme el puerto llega hasta la vera casa de Nica exacto eso parece hasta el puerto hasta el maritín hasta el plato para venta vale 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 y para arriba hasta la vera la vera contamos la vera si la vera mejor más amplio si no ven vámonos señores señoritas amigo piquete bombillao y de rojo se colocó tú y yo solo tú y yo solo pero que más y nos escondemos nosotros nos escondemos tú y yo tú tienes algo pensado vamos al coche yo creo que mucho calor agua un poco ay brisa algo seto no sé si te estoy grabando bien o mal porque pantalla no poder girar por micro pollo arranca porque te tengo que comunicar algo antes que nada familia recuerden en el coche siempre cinturón de seguridad muy importante tim colobondo activo muy activo ¿sabes dónde se me ocurrió? ¿dónde? punta brava las escaleras donde tú tiraste el tenis encima encima de ahí hay como un jardincito con unos bancos no sé cuál es pero Darío no está bro pero Darío Darío juega hoy Darío juega hoy ¿y dónde está Darío? Darío ahora Riman va a buscar a Darío y Tarek eso no lo sabía yo claro acabo de recoger a Darío Tarek sigue cortándose el pelo ya se puede imaginar el pelo que tenía que lleva dos horas en la peluquería dos horas y media se están haciendo rizos los raros se están haciendo tirabuzones con un animal print claro es también el bigote como se había afecido el bigote no se ha ido hoy nada Darío y esto consiste básicamente en que ahora Pollo e Iker están escondidos y nos van a dar pista claro y hay otro equipo que es Medina Dennis que también están buscando a Pollo e Iker por su parte tenemos que ser los primeros en encontrarlos y después nos tocará escondernos a nosotros amigo no me voy a grabar de selfie porque si no creo que voy a grabar robleo y que voy a grabar detrás de la cámara estamos literalmente en Indahut Indabarrio es ese callejón de ahí que no sé si se aprecia un poquito el mar si se aprecia pero es decir que fuimos hoy Traijal porque son dos equipos es una competición exacto es entre ellos nosotros no ganamos nada claro, claro, claro ellos ahora bueno nosotros tenemos que entrar a este callejón entrar a la derecha y es justo donde yo tengo una foto en Instagram subida y tengo de en la ubicación tengo puesto Groverlandia entonces tenemos pensado en la segunda pista porque es una pista muy buena de segunda pista exacto decirles mi Instagram Ácaro Groverlandia Groverlandia y ellos que en mis publicaciones busquen la ubicación Groverlandia mira tú elegiste vivir aquí cabrón miren esto cabrones mira el mar como está cabrón mira plato niño vale pues nos metemos por aquí por las piedritas llegamos a unos humildes bancos aquí a las sombritas con el mar al lado mira para darnos un chuzo y todo aquí aquí te puedes pegar un tito para abajo luego subir por ahí por las rocas cetáceos pues nada ya estamos escondidos tenemos ya la primera pista obviamente a ver a través de la cámara ojalá en un futuro se pueda pero por ahora no no se puede transmitir olor pero aquí huele a salitre puro primera pista salitre y creo que es muchísimo mejor que bienestar que ya si no han visto los episodios anteriores vayan a verlo estamos literalmente rodeados de salitres más mira esa piedra literalmente papas fritas ¿cómo los vas a llamar para que para que nos escuchen los dos grupos? llamada grupal están llamando por videollamada no lo cojas llamada normal coño cuelga casi te hacen la pirula casi me la hacen que cierro de verdad yo ni caí menos mal que no lo cogiste tú te piensas que soy tonto casi me la hacen no yo lo dije videollamada videollamada cabrón chiquito zorro fue buena no había caído saben que la primera pista suele ser una palabra ¿no? si un poco jaco me dijo no no tranquilo que nosotros no vamos a decir bienestar nuestra pista tiene total sentido primera pista allá voy salitre 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 hay que pensar bien yo salitre están por la costa seguro salitre creo que sé creo que sé vamos a por ustedes un abrazo un abrazo familia tienen que estar en Punta Brava pues yo pensé en esplanada ¿dónde te llamas a salitre que no son en las planadas del muelle? es verdad es verdad salitre puede ser Punta Brava porque Iker cuando yo vivía en Punta Brava siempre me decían madre si salitre es que por toda la cruz todo salitre pero bro salitre puede ser es que estamos rodeados de agua puede ser el muelle también hijos de puta salitre puede ser como en Punta Brava también puede ser pero sabes que siempre tenemos la quedada de salitre en Punta Brava siempre bro siempre pues ya está que tú eres bien en la escuela aquí tienen que estar en Punta Brava chiquita huella demente nooo te lo juro desde que viví lo de bienestar no soy el mismo cabrón ya claro es algo duro en un bar sentarse en un bar a tomarse una caña a decir bienestar que tú y yo pensamos masaje yo pensé deporte deporte sabes por entrenar tal bienestar físico cerveza bienestar nosotros literalmente roca salada salitre hombre a mí me dice salitre y yo pienso en Punta Brava y el rollo es que lo estamos buscando todos a la vez que mi madre es a sacar la doble pan del fornite por si veo a Denny y a Marquis no es aquí juntar y que estás por allí yo no eh métete por la sí 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 por la otra vamos ya que estamos aquí vamos a mirar en Punta Brava en las piedritas en esa que se baña la gente que es un muellito ¿cómo se llama? ¿el Charconito? sí ¿tú crees que están ahí? puede ser y a lo mejor para no decir Charconito dijeron eso puede ser acabamos de tener la estrategia perfecta vamos a jugar con un punto a favor vamos a jugar un poco sucio pero nos tienes que hacer este favor porque estamos jugueados háblale apoyo y dile ¿dónde está? y pregúntale ¿dónde andas? estamos a andar escondite pero vamos a jugar con un plus nosotros somos estrellitas por favor llámalo pero llámalo ¿dónde está? ¿es un bebé? 90 metros ¿dónde está? ¿dónde es eso? el Charconito ¡acertamos! acertamos Robert dame un abrazo microondas uy así que se escondieron no están aquí ¿no? pero tú piensa que si no estuviera Robert nosotros no hubiéramos llegado aquí y no los vemos no íbamos a ir ahí ni de coño que risa de hecho Robert deberías aparecer después hola muy buena ¿qué tal? ¿todo bien? inconfundible ese tono cuando dices salitre con la quedada de Punta Brava un saludo acaba de llegar Robert que tiene lo de buscar iPhone y acaba de pasar están ahí salitre opinión microondas salitre 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 de Punta Brava tú decir salitre yo decir ayer Darío decir Charconito vamos Charconito pero esto no es el Charconito tú tienes no sé nosotros nos vamos allá no lo quité ¿quieres verlo? vale vale por cerca Salitre salitre mirala hay que decir que primero fuimos al Charconito Charconito ¿sí? mi nombre mi nombre me ha ganado espérate me está llamando Darío ¿segunda pista me la puedes decir porfa? ¿segunda pista? no no espérate que te lo va a decir Dennis creo la pista salitre no esa es la primera jajajaja bueno que ya no no entran ah vale ¿dónde estaban? estábamos en el restaurante Marlin ¿qué te dije? no sabía que eran Punta Brava cabrón no sabía cabrón tengo una esquina muy muy has perdido ahora te escondes tú ahora me escondo por cierto lo tengo ya ¿sí? hey ¿qué dijiste? ¿qué era tu grande Marlin el que está al lado del Charconito al lado del Charconito chos que puta risas de vídeo chos que hubiéramos acertado casi la verdad vale tenemos un sitio pensado y básicamente es Santa Rita es un asilo de personas mayores en la que trabaja un familiar de pollo y dijimos yo en verdad ese sitio creo que jamás lo pensaría y como pista creo que vamos a decir abuelo de los Simpsons que yo creo que es abuelo el tema que dice que es muy fácil yo pienso que es muy fácil porque desde que le digas abuelo bro la palabra abuelo en el puerto vale pues decimos Abraham Simpsons Abraham Abraham Simpsons venga y ya que piensen ahí venga dale que ellos busquen Abraham Simpsons el abuelo le da más huevo y nada vamos a llegar y ahora cuando lleguemos seguimos grabando pero yo creo que es un sitio muy muy épico Dios que risa me estoy echando pistola brunelli medio hígado ahora tenemos que buscar a Denny y a Marquis por Yamedina Yamedina porque fueron ellos los que lo encontraron Yamedina Yamedina encuentra algo en todo la siguiente sien la siguiente sien ya somos tres cerebro activo vamos a llamar a llamadita grupal Dios que risas de vídeo me están subiendo llamada no te digo yo para que le dejan a Denny lo rechazaron obviamente si pero atento porque van a llamar en breve está usted preparado para la pista si su compañero también andamos ruleta en una camioneta Abraham Simpsons Abraham Simpsons es el padre de Homer Simpson que es lo que le gusta para la cerveza al abuelo residencia en verdad Abraham Simpsons sé dónde está no me lo puedo creer está en Santa Rita ¿qué te apuestas? Abraham Simpsons es el abuelo de los Simpsons está en Santa Rita ahora está en Santa Rita no tengo nada que opinar ni cogeta hoy día a ver el cementerio inglés del puerto porque es el único cementerio americano que sé que hay en el puerto y sé que Abe Simpson en un capítulo tiene una tumba ahí en el cementerio no va a ser tan rebuscado ¿no? ¿quieres ver que va a ser un puto gusto que está en mitad del puerto y van a estar ahí sentados en una puta plaza ¿tú crees? vamos a ir ahí ¿pero por qué? se pasó algo con Medina ahí no pero Medina ¿y ese hombre qué hacía? estar en un asilo bro siempre estaba en un asilo ¿sí? a veces iba con la familia pero ahí estaba en un asilo ¿vienes Robert? vamos ¿vienes con nosotros? un gladiador se ha unido me pido copiloto por cierto ¿tú te piensas que van a ir a un cementerio inglés ahora? ¿por la cara? puede ser cabrón puede ser por una residencia de abuelitos ¿no? hostia la Santa Rita o la de esa o aquí Abraham Simpson es el padre de Homer sí, sí que está siempre en un asilo que siempre está en un asilo o está en la casa y tal yo lo que relaciono con Abraham Simpson es asilo nosotros vamos a ir ahí vamos a mirar pensamos y si no se nos ocurre nada llamamos y segunda pista exacto Z Santa Rita claro Santa Rita va a ser arriba que está al lado del poli también es arriba estamos bueno sí va a ser nuestra segunda pista estamos barajando ideas y creo que vamos a tirar por fotito hasta con filtro señora de Fatima allá arriba y claro le pusimos un filtrito porque es que ese color es inconfundible bro filtro blanco y negro y tiramos para donde la placita está lo mejor ahí métete métete para aquí para dentro a ver estamos en Santa Rita 2 sabroso ¿dónde están? acaban de pasar y no nos vieron yo me acabo de buggear sí, sí yo me buggeé ahora también el filtro blanco estamos en el filtro nada por nosotros a gusto pueden dar pista cuando quieran porque vinimos a Santa Rita 2 pero ahí no estaban yo miraría coche también que coche mira jajajaja salimos acaba de pasar y queripollo por aquí nosotros diciendo seguro que vienen al mismo sitio que nosotros escuchamos jajajaja vinieron claro claro es que decir claro cabrón este es el asilo pero por aquí coche de marquillo no veré jajajaja decimos aquí no es ni de coña y nos vamos eso yo la estoy grabando graba tú de ahí graba tú de ahí a la zorruda para que no sepan que estamos grabando eso mejor lo hacen aquí nosotros sospechábamos aquí Abraham Simpson pero es muy fácil yo tengo dos todavía en mente yo también ya vamos estamos todos juntos ya vamos yo creo que no va a ser aquí graba tú ¿sabes dónde creo? no le puedo decir nada yo también tengo dos en mente ¿dónde crees? dos capítulos de los Simpson de Abe Simpson estoy igual ¿sí? estoy igual yo sé a dónde vas a ir vamos detrás de ellos pollo mira el grupo mira el grupo que sí escucha pero que estamos todos juntos aquí hablen ya ya haz la foto haz la foto haz la foto la segunda pista dílan alto es la foto vale es el muro del ingreso corre corre ¡hijo de mierda! no vale escuchen esto se van a partir la polla era fácil ¿no? sí, sí escuchen escuchen grabamos o sea pasamos por aquí y tal nosotros ¿y? ¿ustedes pasaron por aquí también? sí, sí yo primero que ustedes dije gaviotas le dije ¿tú estás haciendo lo que es eso? y dice sí, por la matrícula yo sé que están gaviotas me quedó gaviotas ¿sabes lo que dije? dije vamos a hablar con Twitter hacemos que no tenemos ni idea de dónde están sabemos que estamos por aquí para que ellos se piden y venimos y al final ellos cayeron y tuvimos que venir yo sabía yo vi las fotos llegamos primero nosotros sí, sí muy fácil es lo primero que he dicho mejor así estaba equilibrado y se esconden ustedes chos, pero cabrón yo vi las fotos yo sabía que estaban ya aquí cabrón y dije ojalá se vayan para ir nosotros porque sabía que era mi pues deja que lo veas en YouTube como intenté hacerle la corbonda a Ruimán Yadarí haciéndole yo creo que aquí no es que ellos estaban aparcados ahí y nos pusimos al lado y nosotros ya sabíamos que ustedes estaban pero para que ellos se piraran vale, vale aquí no es y dice yo sé dos sitios que pueden ser y dice tú con el capítulo así y dice el capítulo así y Darío y dice tú síguelos a ellos ahora, síguelos como que nos íbamos a ir y no sabía que estaban por eso vinieron corriendo sal ya vete y llama y estamos juntos llamo soto loco fuerte chicos creo que ha sido el momento más épico de todos los escondites que ha grabado Pollos momento carreras coche abierta coincidir dos grupos dos grupos al mismo sitio que increíble querían hacer la sucia no querían hacer la sucia querían hacer las peas la polla ustedes piensen que los dos sitios iban a elegir ha sido más o menos por la zona o sea, Punta Brava esto estaba más arriba por encima del plató Loro Park básicamente a 5 minutos sí, pertenece al puerto igualmente chicos, tenemos dos opciones una es en la que ellos pueden pensar fácilmente si van a ir a la otra punta que han sido dos cerca o mirarles el coco y quedarnos por la zona otra vez mañana es cumpleaños de Salcedo yo tengo el pelo que no he podido ir cortando el pelo Alexi, tal vez que estás guapito yo estoy un poco virroso y si no me lo corto ya en una hora que queda para hacer la pluquería una espera al cumpleaños de Salcedo y justo hay una pluquería otra vez aquí en Punta Brava más alejado de donde estaban ellos pero básicamente a 5 minutos encima esa peluquería está enfocada en lo que es el baloncesto por lo cual podemos dar pista a baloncesto y jugar a pollo aquí, ¿tú crees? sí, aquí a la vista de todo el mundo yo creo que sí, y porque no se imaginan que vayas a aparcar aquí porque dicen esto es para los que viven aquí para los vecinitos y estamos nada ahí al lado del poli donde viene todas las mañanas pollo a jugar a baloncesto vamos a hacer un poquito más de tiempo porque yo voy entrando a la peluquería me voy cortando el pelo tranquilito dentro de ellos se comen la cabeza yo me estoy poniendo fino para mañana para comprar un plan de salsa sí, es lo que yo bajo abajo y me compre un mango loco exacto y después se refrescan tranquilito no hay prisa ¿cómo era la palabra de salsa? bienestar bienestar Darío estamos todos juntos la pista va a ser para todos a la vez la pista es cruz 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 yo sé, yo sé ya yo sé ya vale, vamos a explicar la situación fui a la peluquería que está en esta misma calle pero tiene a un cliente hay que hacer un poquito de tiempo fuimos a comprar un ligero monstruo porque estoy seco y este es sin azúcar o sea que me lo puedo ver muy tranquilamente los chicos se compraron proteína una maladena fitness rellena de milipinos blancos y nos vamos a esperar al lado de la peluquería hay una pequeña ermita por eso dijimos lo de cruz así que en lo que termina con ese cliente estaremos ahí sentaditos y apto seguido diremos otra pista que será ya a lo mejor algo relacionado con la peluquería de la NBA creo que nos pescan antes no tenemos ni puta idea yo sinceramente creo que están en la cruz del Peñol hay que seguir a Mar que ya me di nada cruz la única cruz que se me ocurre es la cruz de Punta Bravo bro hay muchas cruces muchísimas en el puerto de la cruz es que estamos en el puerto de la cruz pero hay que distraernos a esto baja por aquí ahora mi puta idea sin que ellos lo sepan que le vas a decir Darío vaya mierda de pista llámalo llámalo a ver que te dice bro pero nosotros por si las moscas le seguimos si sí porque Medina yo le vi muy decidido bro no está llamando pollo vamos a ver por qué que le pasa Darío dime mira una pregunta o sea solo te voy a decir una cosa a ver si no te diste cuenta el vídeo es del puerto de la cruz y tú dijiste cruz si y yo te parece una buena pista pista virreña la primera pista es un poco virrosa eso es lo que me explicaron a mí la segunda ya está mejor esa es la pista Darío de verdad la pista es que estamos al lado de una cruz la de Punta Brava la cruz cruz de Punta Brava cruz nos vemos ahí cruz ahí salí está virroso el tiempo aquí se está virando se está virando no contestemos preguntas que nos pejen rápido se está virando el tiempo aquí Marqui creo que va a coger a la derecha mira ellos van para otro lado ¿qué habrán pensado de ellos? en San Telmo hay un letrero que pone el puerto de la cruz y pensé en la que está al lado de la ladería hay muchas cruces hay muchas cruces vamos a mirar la de Punta Brava y si no estar les llamamos ¿hacemos eso? van y fueron a la iglesia de Punta Brava ¿tú crees? ahí está la cruz Dios que susto pensé ahí están ustedes es esto y no es una cruz es doble ¿qué? visionario o sea o sea o sea ese visionario de Acar se va a visitar yo ¿tú crees? increíble doble cruz por aquí por aquí voló justo en estas escaleras fue donde voló un tenis de M de pollo ¿te acuerdas? de canijero justo en esta escalera sí yo he visto cosas ahí en lo que fui con Tare a enseñar en la calle Darío es tan buena gente es tan buena gente tan humilde y ya envió otra pista no pasó ni un minuto y ya le envió otra pista y le envió una foto de la cruz ¿puedes enseñarla Darío? sí claro pero es que no se ve nada se ve sin medio no se sale obviamente y pensé que le había sacado la falla entera no no ni loco ves y si haces así no se sigue viendo nada yo siendo de aquí tú me pasas esta foto y yo no sé qué es aquí esperemos que sigan despistados un poquito porque es que eres y la siguiente pista si hay que dársela es que mándale una foto nuestra aquí así chicos en la ermita estamos aquí que me presta el poli creo que está el coche de Riman ahí no bro ¿qué estamos haciendo? está el coche de Riman ahí soy Jesucristo pero soy Jesucristo soy Jesucristo no me lo crees bro no me lo crees no me lo crees es el coche de Raimond sí bro bueno a ver si aparece el primero si no aparece pues decimos que no se está voy a hola ¿qué haces? ¡Cruz! 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 ¡Nos íbamos a esconder aquí nosotros cabrón! ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Para qué van las fotos? la foto nos ayudó a muerto yo pensaba que no ¿Pero le daba aquí no? el jardín de la felicidad lo mejor es que me iba a cortar el pelo era la peluquería claro lo llegaste a pensar era peluquería pero tenía clientes nos sacamos el lepe y Mark y Danny siguen buscando ¿no? eso fue el palco mira estábamos en el Paragüita nosotros cogimos para Punta Brava y ellos se fueron como ¡Cruz! ¡Qué bueno! ¿Para tu casa? ¿Cementerio? no sé vete a saber dónde fueron bro pero la foto fue clave es tan buena gente que nosotros nos íbamos a esconder aquí grande amigo estuvimos a esto de venir aquí pero yo estoy muy feliz ahora mismo ¡Epicidades! empatamos todos la verdad que sí no hay ganador ¿sabes por qué? ¿hay ganador? es que es muy obvio es el primer día aparte otro día pero hoy es el regalo común estará con Jerry Man pero cuando vengan todos estoy muy feliz Marky nos primaron creo que hemos perdido no, no empate nosotros aceptamos uno y nosotros ya pero nos primaron con esta zona aquí sí la verdad que es un poco soto está un poco jaco esto cruz yo llegué a pensar en cruz kafune incluso ah, él sí Darío Darío es un pedazo de jaco cruz de punta grava la próxima vez jugaré en mis lugares espero que decir que Iker y yo casi nos escondemos aquí en el jacín por eso ya sabía nos vamos viendo yo ya en mente ya sabía sí, más o menos vaya asiéntense asiéntense es para todos porque a todos les gusta esto y siempre hacen coñitas y dije esto ahora que se han ido personas de sitios y han entrado en otros sit les va a ser gracia es un video lo común es para todos es para todos es para todos cromos de la liga el álbum de la liga mega crack no me lo entido no me lo entido no me lo entido yo lo quiero rellenar en cada video hoy traiendo sobras mega crack esta da igual Messi Messi Si no, da igual, pero Me aloja ahí, me aloja ahí Me das un árbol, 5 euros 5 euros de sobre El rollo es que si le sale Messi Si le sale Messi, esa carta ahora vale dinerito Porque ya no está en el Barça No me lo crees Pedri, que no es Pedri Es otro tío que cogieron por la cara Le salió Messi, bro Messi, papá, esta carta vale oro Pero a mi me salió el portero los Asuna ¿Qué? Por los tiros de calidad cabrón Esto es difícil de superar Esto es difícil de superar La camisa con mi nombre y el bicicleta Como dibujo Cabrón es el Se parece nada, es medio raro Pedri, mira las que me tocaron a mi Edición empatada La primera edición que hacemos competitiva 100% en plan que uno tal Yo quiero una cosa Yo quiero que le den mucho amor Porque quiero salir en la siguiente parte otra vez Porque es el video que más me gusta Pero lo quiero hacer muy trasgar Yo me voy a poner trasgar, lo siento Yo también Pero mucho Pero mira, el próximo video es todo por equipos igual que hoy, ¿no? Sí, igual, mismos equipos A mi me encantó el momento épico de antes Eso, para que se vuelva a repetir Nada, la última palabra de este video La va a decir Robert Y ya está, simplemente eso Proyectoria No sabía Bienvenidos a un pollo ¡Claro! Like y suscríbete Ha, 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 ha Ha, 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 ha Gracias.